16 de julio del año 2019, hoy mesa de análisis político. Estamos con Daniel Chaschetti, ya lo escucharon, buen día. Buenos días. Jaime Yafé, que hace tiempo no aparecían, lo tenemos recuperado. No físicamente, por teléfono, recuerdo habernos comunicado hace pocos días. Sí, 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 por ejemplo el día de las elecciones internas. Exactamente, nada menos que un domingo a las 8 de la mañana. Qué agradable aquella llamada que te hicimos, ¿no? Sí, sí. Fascinante. Seguimos con Antonio Cardarello, buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. Y Diego Luján. Buenos días para todos y todas. Bueno. Y todes. A propósito, pedir disculpas de que somos un club de Tobi. Hicimos todo lo posible porque alguna colega mujer estuviera aquí presente, pero no se pudo. ¿Fueron rechazados? Bueno, por distintas razones, pero tenemos nuestro compromiso de género y prometemos en las próximas mesas incorporar colegas mujeres. Mirá, Daniel Chasquetia acaba de quedar registrado con ese anuncio. Vamos a ver si cumple. Vamos al primero de nuestros temas. Las elecciones internas del 30 de junio no arrojaron los resultados esperados para los precandidatos que podríamos considerar outsiders. Edgardo Donovic, el líder del Partido de la Gente, compareció por primera vez y sacó 6.663 votos, una cifra mucho menor que los 200.000, más de 200.000 que obtuvo dentro del Partido de la Concertación como candidato intendente en las departamentales de Montevideo del 2015. Juan Sartori, que en las encuestas previas al 30 de junio asomaba como una amenaza para Luis Lacalle Pou, tuvo 92.700 votos, el 20%, solo el 20% del Partido Nacional, cuando aspiraba bastante más, incluso señalaba que estaba peleando la candidatura. Diego ponía este tema arriba de la mesa, decía que estos números significan una reivindicación de la vieja política, ¿puede ser una cosa así? Bueno, ahí va, la idea era precisamente marcar este hecho que a mí me parece que es importante porque en los últimos años, vamos a decir, pero en particular en los últimos meses de la campaña, se había instalado una idea de que, bueno, la vieja forma de hacer política, incluso a partir de las declaraciones públicas de muchos candidatos, no solamente estos outsiders que vos señalabas recién, sino algunos otros, hay algo así como un sentido común que dice que hay una nueva forma de hacer política, que no sabemos todavía muy bien en qué consiste, pero que tiene algunas puntas, básicamente comunicacionales, si se quiere, que, bueno, habían puesto de algún modo en riesgo la vieja forma de hacer política, porque si hay una nueva es porque hay alguna vieja, y la verdad es que los resultados no marcaron eso. A mí me interesaba hacer una lectura en términos de que justamente Uruguay, que tiene una tradición de una democracia de partidos, en donde el sistema de partidos es institucionalizado y en donde las etiquetas partidarias tienen un peso y tienen una historia, traer la discusión acerca de si esto está cambiando o no, parecía que podía estar cambiando, pero finalmente ese cambio en todo caso se va a demorar un poco más o no va a ocurrir. Y a mí me parece que se puede hacer una modesta reivindicación de lo que la vieja democracia de partidos todavía le da a la ciudadanía, porque por algo eso persiste y convive con nuevas formas de hacer política. A mí me parece que es muy importante destacar que los cambios en un sistema institucionalizado como el uruguayo ocurren, pero requieren tiempo. Y a mí me parece que el factor tiempo es algo que no se puede reemplazar con más dinero. Como no tengo tiempo, tengo más dinero. Bueno, no son intercambiables, no son factores de producción, digamos así, intercambiables ni sustituibles, y por lo tanto hay que tener en cuenta la dimensión temporal a la hora de analizar los fenómenos de ascenso político así repentino. ¿Es suficientemente provocativo este planteo? Bueno, yo en realidad tengo un matiz, porque yo creo que es cierto, el sistema de partidos se está mostrando denso y está impidiendo que estas iniciativas extrasistema prosperen. Sin embargo, de algún modo, algunas de las candidaturas han mostrado performances interesantes y por tanto no podemos decretar o afirmar categóricamente que han sido rechazadas y que no tienen ninguna perspectiva. ¿A qué estás aludiendo? ¿A Sartori concretamente? Bueno, yo si sumo al partido de los outsiders, es casi tan grande como el partido colorado. Si yo sumo a Sartori, Novik y Manini, es casi un volumen de votos similar al partido colorado. ¿Apareció Manini en la conversación? No, a ver, es cierto, de pronto fui demasiado enfático. Yo creo que es cierto, no es que la gente lo rechazó, lo que pasa es que no le brindó la adhesión que se preveía con anterioridad. A ver, si Sartori hubiese venido de la nada con una campaña, vamos a decir, normal con todo lo que esto significa, y hubiese obtenido el 20% del Partido Nacional, estaríamos hablando de un fenómeno. Lo que pasa es que el tipo puso la vara muy alta, o sea, él quiso ganar la elección en cuatro meses sobre la base de plata y la verdad es que no lo logró. Entonces, a la vista de las expectativas que había generado, su resultado creo que fue magro. Entiendo eso con respecto a Sartori, pero Novik jugaba efectivamente un partido así de la gran votación ahora en la cinta. Bueno, a ver, vos mismo lo señalabas al inicio. Alguien que obtuvo hace cinco años, cuatro años en realidad, más de 200.000 votos, creo que aspira como mínimo a instalarse, y que crea su propio partido en el Interim, creo que como mínimo aspira a instalarse en esos números. No te digo 200.000 votos porque de pronto esta es una elección interna donde el voto no es obligatorio y donde prácticamente no tenía competencia seria dentro del partido, pero me parece que marcó un nivel de votos que no era el esperado. Pero con un escenario muy diferente al de mayo del 2015, ¿no? Porque él juega, pasa a la arena nacional pensando que el partido colorado va a desaparecer, sobre todo por la votación que había tenido en octubre del 2014 y por la renuncia de Bordaberry. Sin embargo, de enero hasta acá, el que sufre un par de cimbronazos importantes es Novik, con la renuncia, el incidente de Bianchi, la suspensión y el alejamiento de dos de los principales referentes que tenía también el partido. O sea, era una elección un poco menos que de supervivencia. Aparte le sale Sartori. También a competir como novedad del outsider, del sistema político, que viene un poco con el mismo discurso ese que vos decías, represento la nueva política, no hay ideología, no hay izquierda-derecha. Y Manini, ¿no? Y por el lado de la seguridad le aparece Manini. O sea, que pierde por los dos lados. Tiempos duros para Novik. Yo creo que igual pasó de manera, digamos, relativamente bien esta instancia. Que es muy dura para los partidos chiquititos. Pero vuelvo a tu cuenta, a la cuenta que hacías hace un rato. El partido de la gente triplicó la votación del partido independiente, por ejemplo. Pero vuelvo a la cuenta que hacías el otro, hace unos minutos tú, incluías a Sartori, Novik y Manini, y decías entonces que ese espacio, ¿votó cómo? Claro, porque ellos vienen con un discurso sobre la nueva política, ¿no? ¿Tú pones a Manini en los outsiders? Sin duda. Sí. Pero por supuesto. Pero es de otro tipo, ¿no es un gran empresario con una fortuna para bancar la campaña? No, no vi que distinto a Sartori. Los une el dinero, pero me parece que representan cosas distintas. Y Manini es aún más diferente que los otros dos. Ah, bueno. Con el nombre de Manini se complica el análisis y se complica la visión que planteaba Diego. A ver, ¿qué dice Jaime? Bueno, esto depende de quién entendamos por vieja y nueva política, ¿no? Y en las intervenciones de los anteriores, de los compañeros, estamos manejando distintas cosas. Si nos centramos en la cuestión de aquellos que pretenden desafiar el sistema de partidos establecido, que a esta altura ya es el sistema de partido tradicional de Uruguay, de tres partidos con dos partidos grandes, el Partido Nacional y el Frente Amplio, y un partido menor, pero igualmente con una larga historia, bueno, sí, digamos, esta elección interna deja un panorama incierto. Emergen algunos desafiantes de ese sistema de partidos establecidos o ya tradicional, pero claro, yo creo que no podemos olvidarnos de ninguna manera que esta es nada más que una elección interna y que esto realmente se va a saber en octubre. Es decir, por ejemplo, recién se comparaba la performance del partido de la gente ahora con la que tuvo mayo de 2015. Yo creo que no podemos hacer esa comparación, porque esta es una elección en la que vota menos de la mitad de la gente. No sabemos cómo le va a ir al partido de la gente, aunque probablemente yo preveo que no le va a ir demasiado bien. Pero bueno, en este momento no podemos decir más que lograron su objetivo que era quedar en carrera. De lo que se trataba ahora para esos partidos era para Cabildo Abierto, para el partido de la gente, incluso para el partido independiente, que ya tiene una historia, digamos, que lo transforma en un actor recurrente de la política uruguaya. El objetivo ahora era quedar en carrera y no pasar vergüenza. Yo creo que los tres, más allá de su grado mayor de satisfacción o frustración respecto a las expectativas, lograron eso. Y bueno, en octubre están parados. Evidentemente, Manini corre con la ventaja de la sorprendente votación que tuvo en esta primera instancia. Pero nada, asegura que la vaya a retener. Yo creo que la suerte de Cabildo Abierto está muy atado a que el partido colorado logre tener un ala de derecha, reconstituir un ala de derecha que pueda reconquistar ese voto probablemente muy asociado a lo que suele llamarse la familia militar, que evidentemente es el componente principal de la votación de Cabildo Abierto. Si el partido colorado logra eso, yo creo que la suerte de Cabildo Abierto se podría ver muy cuestionada. En fin. Ahora, perdón, estoy de acuerdo con que estos partidos, todos, al menos cuatro que no obtuvieron, entre ellos el partido de la concertación, pasaron a octubre, pero no estoy del todo de acuerdo con que ese sea el único objetivo que los partidos tienen en las internas, ¿no? Las internas sirven, entre otras cosas, no solamente para pasar hacia octubre como un primer filtro, sino también sirven para ordenar en buena medida dos cosas que son muy importantes. La primera de esas dos cosas es el mapa interno de cada partido. Buena parte de las listas y de las alianzas, como las que ya estamos viendo, por ejemplo, en el Frente Amplio, se empiezan a jugar en las internas de octubre. Quiere decir que ahí los partidos tienen otro... En las internas de junio. En las internas de junio, perdón. Yo estaba hablando de los partidos chicos. Pero los partidos chicos también tienen interacciones dentro, digamos. No es solo Novik o no es solo Manini. Tienen también que armar estructuras. Pero lo segundo importante que también hace a los partidos grandes y a los pequeños es que los partidos se juegan en junio una serie de señales que emiten hacia el electorado acerca de sus posiciones relativas. Los mismos políticos son los que, por ejemplo, Manini dice nosotros somos el cuarto partido. ¿Y por qué dice somos el cuarto partido? Bueno, porque terminaron cuartos en junio. Entonces, yo no estoy necesariamente de acuerdo con que lo único que los partidos quieren en junio es pasar octubre. Hay muchos partidos que, de hecho, ya descuentan eso. Sino que, además de eso, en todo caso, tienen algunas otras cuestiones asociadas a las internas. Y a mí me parece que, en ese sentido, podemos todavía sostener, al menos es mi impresión, que las candidaturas... Porque no todos los outsiders han tenido discursos antipolíticos o de tipo nueva política. Por ejemplo, un ejemplo de ello es que Talvi, que hizo una excelente elección, también se puede considerar un outsider, porque es la primera vez que se sometía, digamos, a una elección por el voto. Tuvo una excelente elección. Y, sin embargo, no presentó la antinomia vieja política versus nueva política. Y a mí me parece que eso es para... Al contrario, Talvi fue uno de los más enfáticos en reivindicar la institucionalización del sistema de partidos y la fortaleza de los partidos y criticar a los que venían de afuera a imponerse con el discurso de nueva política. O sea que, en ese sentido, no es un outsider. De todos modos, yo creo que también es claro que no hay... No necesariamente podemos decir que los outsiders o los desafiantes están ya definitivamente fuera de juego y esto se va a derimir siempre. Yo creo que no. Y, además, hay otra cosa. Todos están en un espacio ideológico similar. O sea, acá no tenemos desafiantes que vengan por la izquierda. Eso ya lo vimos en la elección pasada, cuando apareció con fuerza Asamblea Popular y se quedó con un escaño. Cuando apareció el PERI, el Partido Ecologista de Vega, y arañó un escaño. Podría haber estado perfectamente en el Parlamento. ¿Cuál era el análisis que hacíamos en el 2014? Bueno, el Frente Amplio está muy corrido al centro y eso ha dado espacios para que, en algunas dimensiones, sufra la competencia en posiciones más extremas. Yo creo que ahora está pasando lo mismo, pero del lado derecho del sistema político. O sea, los partidos tradicionales están bien corridos al centro porque saben que la elección se gana en el centro, porque creen que esta es su oportunidad y eso está dejando un espacio para que estas posiciones florezcan. Entonces, cuando miramos la fenomenal disputa que hay por la vieja estructura colorada que se está procesando en estos días, o sea, Manini está yendo por cuadros, sobre todo en el interior del país, cuadros colorados que confiaban en Sanguinetti y que ven a Talvi muy a la izquierda. O sea, lo ven muy alejado. Increíblemente. Increíblemente no. Tiene que ver con cosas que le preguntabas a Vergara recién. Talvi quiere quedarse con la mitad del equipo económico de Astori. Increíblemente porque Talvi hace no tanto tiempo era el vocero de Ceres, que era un centro ideológico de las ideas más liberales que podés encontrar. Claro, bueno, pero este es el arte de la política, ¿no? Es decir, la política es un ejercicio en el cual se puede persuadir y hacerle ver a la gente otros aspectos, ¿no? Talvi el académico no tiene nada que ver con el Talvi político, ¿no? Es decir, hay una inconsistencia muy fuerte. El Talvi académico no conocía muy poca gente, entonces es como que de alguna manera su perfil es relativamente nuevo para casi todo el mundo. Pero aparte tiene expresiones de los dos lados, ¿no? Porque por un lado reivindica al primer vallismo y al partido colorado como creador del Estado de Bienestar y después en lugares como el debate puso como ejemplo de crecimiento a Paraguay, que tiene unos niveles de desigualdad espantosos, ¿no? Donde el Estado está prácticamente ausente en gran parte del territorio. Entonces hay una contradicción grande. A mí me interesaba apoyar lo que decía Daniel y verlo del lado desde el territorio. ¿Dónde es que votan mejor estos outsiders? ¿Cuál es la mejor votación de Sartori? El mejor porcentaje de votación de Sartori lo tiene en Rivera. El 36% de los votos del Partido Nacional saquen Rivera. Tiene la segunda lista más votada del departamento después de la lista de vallistas. Le ganó a Amarilla. ¿Eh? Le ganó a Amarilla. Amarilla es el diputado de la Casa de Pau por Rivera. Totalmente. Donde tradicionalmente el herrerismo es muy fuerte. La lista 15, el 15 en Rivera, es una lista del Partido Nacional, es muy poderosa, tiene una estructura muy fuerte y sin embargo la lista 880 es la segunda más votada. ¿Y cuál es tu interpretación? Interpretación es que hay... ¿Dónde gana Sartori? ¿Dónde gana Manini? Manini gana en... Tiene las mejores votaciones, perdón, en Artiga, en Rivera, en Rocha, en Cerro Largo. Son todos departamentos bastante más desiguales. Desiguales en los índices de desarrollo humano son los departamentos que tienen mayores niveles de desigualdad. Frontera. Más pobre. Frontera. Y donde tradicionalmente ese electorado más tirado a la derecha votaba al herrerismo o al viejo pachequismo, ahora al foro vallista. Ahí tiene todo un espacio para crecer. Si Talvis se corre demasiado hacia el centro y la elección de su vicepresidente parece remarcar ese punto, le deja toda la derecha, todo un espacio de derecha a Manini para crecer. Me parece que esa jugada no está bien pensada por ese lado. Interesante ese punto, ¿no? Los partidos no son monolíticos y, entre otras cosas, Talvis tendrá estos mismos razonamientos que estamos haciendo nosotros, los podrá hacer y sabrá que... No puede repetir el error de Pedro Gordaberri. Uno de los errores de Pedro Gordaberri que le puso un techo muy fuerte fue que no dejó que floreciera otra ala. O bueno, no dejó. Tampoco era que... Pero no creó las condiciones más favorables, más propicias para que se desarrollara la otra ala del partido. En aquel caso era al revés. Debía dejar que floreciera lo que hoy Talvis está tratando de cultivar. Pero bueno, el partido colorado necesita un ala de derecha que pueda competir, por ejemplo, con Cabildo Abierto. ¿Hubiera sido mejor en ese sentido la fórmula Talvis-Sanguinetti? Totalmente. A los efectos de frenar esa hemorragia que puede tener el partido colorado por derecha, un partido colorado que había hecho todo bien rumbo a estas elecciones, que se había reconstruido con la figura de Talvis-Sanguinetti, y me parece que ahora al dejar de lado ese espacio le está abriendo la puerta a Manini para que pueda, como le gusta decir a ellos, pescar en esa pecera. Si abrieran una lista al Senado con Bordaberri, yo creo que resuelven el problema. Se manejó en algo... ¿Quiénes, perdón? Si, por ejemplo, los miembros no pertenecientes al grupo de Talvis abrieran una lista que llevara a Pedro Bordaberri, creo que podrían fortalecer la captura de esos votos. Creo que también esos votos se van por derecha porque no está Pedro. Ajá, interesante. No alcanza con Sanguinetti, no alcanza con la figura de Sanguinetti. Y parece que no. Pero, bueno, estábamos hablando de los outsiders, y de golpe terminamos sumergidos en el partido colorado. Por culpa de Manini. Porque sus posibilidades dependen también de estas cosas. Y volviendo a Sartori y a Novik, en definitiva, ¿cuál es la evaluación? Me pareció que decías hace un rato, Daniel, que Sartori no votó tan mal. No, no, votó bien. Lo que ocurre es que... ¿Votó mal en comparación con la expectativa, con la vara que él mismo había puesto? A ver, en las dos semanas previas a la elección se había generado el escenario de que Sartori venía creciendo y lo pasaba a la calle Pou. Entonces, como que las primeras evaluaciones del resultado electoral estaban muy contaminadas por esa expectativa. Por eso salimos todos a decir, bueno, en realidad esto fue un fracaso para Sartori, fue un triunfo aplastante de la calle Pou. De hecho, el triunfo aplastante lo fue, pero en realidad la votación de Sartori, tomando en cuenta que en solo cuatro meses se instaló la candidatura, es bastante buena. Aparte, sale segundo en ocho departamentos y tercero en los once restantes. Pero en muchos de esos pierde con referentes de Alianza Nacional, como Adriana Peña de la Valleja, y pierde por un 1%, un 2% pierde el segundo lugar. O sea que tiene muy buen desempeño en varios de los departamentos más nacionalistas. Le gana en Flores, le gana en Florida. Y hay que ver cómo se arman las listas ahora. Claro, por eso. Yo iba precisamente a eso. A mí me parece que también otra forma de medir el grado de éxito o de fracaso del proyecto de Sartori es qué es lo que va a pasar ahora con su armado político. Y yo capaz que planteé una pregunta anterior. ¿A Sartori le interesa el escenario que viene por delante? ¿Le interesa el escenario en el que él no es el candidato a la presidencia del Partido Nacional? ¿Le interesa pelear poder desde un 20%? Bueno, por eso, no sé. La verdad que no sé. Porque el outsider es ese, ¿no? El outsider ahora pasa a ser ese. Uno que quedó en 20% y tiene que empezar a construir, ¿no? Bueno, él se ha encargado de decir rápidamente de que sí. Ahora, uno tiene motivos para pensar de que el cariño que le va a poner, y cuando digo cariño me refiero a dinero, el que le va a poner a la campaña no va a ser el mismo, ¿no? Y también está la pregunta de si la gente que lo apoyó, si lo votó, lo vota en esta nueva faceta, ¿no? Si el voto no era porque lo querían como candidato a la presidencia, y si están dispuestos a acompañarlo ahora que va a pelear por tener una porción del Partido Nacional, ¿no? Ese es el punto central. A mí, mi impresión de ese punto es que cuando la persuasión política, cuando la movilización y la persuasión política no tienen un componente ideológico detrás, el nivel de lealtad o el nivel de intensidad del apoyo es mucho menor. Excelente hipótesis que vamos a chequear. Vamos a ver. Pero claro, porque cuando vos tenés que movilizar y persuadir a alguien sobre la base de... No, no, no lo quiero plantear como una dicotomía absoluta, ¿no? Porque en todos lados la persuasión y la movilización tiene un componente ideológico, y también tiene un componente material porque hacen falta recursos, y también tiene un componente, en fin, de personalista por el carácter del candidato, etc. Pero cuando la movilización y la persuasión es casi exclusivamente sobre la base de retribuciones materiales, como fue en el caso hasta ahora de Sartori, la profundidad del vínculo y la lealtad es mucho más volátil, ¿no? Entonces, a mí me gustaría saber qué va a pasar con todas las personas, cuando me refiero a personas, me refiero no solo a votantes, sino a líderes o pequeños líderes territoriales con sus estructuras, ¿qué va a pasar ahora con esa lealtad una vez que el beneficio material deja de fluir? Eso está reforzado por los datos que daban las encuestas de los perfiles de Sartori, ¿no? Eran gente menos informada, menos educada, con menos interés en la política, y ese electorado tradicionalmente es un electorado, como vos lo decías, volátil. O sea que es muy probable que si no se siente atraída por una buena oferta, que probablemente Sartori pueda hacer la cabeza de lista al Senado, pero todo el mundo sabe que no va a ocupar una banca en el Senado, entonces las... O si la ocupa, el nivel de incidencia que puede tener sobre la política pública o sobre algún tipo de beneficio inmediato es mucho menor. Claro, uno podría interpretar que si tiene una buena votación, en un eventual gobierno del Partido Nacional podría pelear ministerios importantes, de acuerdo a nivel, pero... En principio, digamos que para un candidato que ha basado su campaña en promesas tangibles, como la tarjeta médica para los jubilados o los 100.000 puestos de empleo, el no acceder a un cargo de relevancia ejecutiva le va a impedir satisfacer a sus votantes. O sea, la expectativa que pueden tener los votantes Sartori de que aquellas promesas que concitaron la adhesión se puedan cumplir va a ser muy baja. Lo único que va a quedar... Las únicas dos cosas que van a quedar son el dinero y la simpatía. La simpatía la tiene porque parece que la sonrisa la tiene colocada y es un tipo que tiene esa forma de ser. Ahora el dinero es una cuestión que va a decidir usar como todo inversor, acá se trata de correr un riesgo para obtener un resultado, estará haciendo sus cálculos si le vale la pena, digamos. Y eso nosotros no podemos ver en este momento cómo va a jugar. Estoy de acuerdo, pero hay algo que no me termina de cerrar porque si ustedes leen las noticias habrán visto que Sartori está recorriendo el país, está teniendo reuniones en el interior. ¿Tuvo? Ahora se fue de viaje, ¿no? ¿Está de viaje? No, no sé, pero yo leí el sábado que estaba... Sus primeras reacciones fueron como de continuidad, ¿no? Construí un aparato. ¿Estaba en el interior? No, se tomó vacaciones ahora. Creo que hay varios de vacaciones. Bueno, yo vi en Twitter unas fotos que subía Verónica Alonso donde estaban reunidos con dirigentes de los departamentos del Este y ayer leí una noticia de que, bueno, de que uno, el diputado de Colonia, creo que... Sí, el diputado de Colonia del Partido Nacional estaba negociando con Sartori a integrar la lista. O sea, como que no está quieto ese sector. No, 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 para nada. Entonces yo no lo daría por absolutamente muerto como la mayoría del Partido Nacional cree. Uno habla con dirigentes del Partido Nacional y cree como que el tema está liquidado. Y vamos a ver, ¿no? Porque a mí me parece que le puede llegar a complicar el armado de listas a, tal vez en algún departamento, a la arañada. Y para terminar, sobre Novik, entonces, ¿cuál es la conclusión de ustedes? Ese silencio profundo. No, lo que queda claro... Bueno, Novik tiene un... El Partido de la Gente tiene también un intento de competencia con un candidato que surge ahí a cuestionar en algún sentido a Novik, pero que Novik saca el 98% de los votos. Y queda claro que no hay partido de la gente, que es Novik. El hecho está cuando no sale el partido de la concertación y él agarra y sale a decir que él ofrece el lema Partido de la Gente para que Blancos y Colorados voten. Y eso tendría que ser... En cualquier otro partido, eso es una decisión orgánica que tiene que pasar por canales institucionales. Sin embargo, Novik es el dueño del Partido de la Gente. O sea, el Partido de la Gente es un vehículo electoral para Novik y no más que eso. Sí, a mí me parece que la suerte del Partido de la Gente está bastante cuestionada por dos factores. La recuperación del Partido Colorado, que aparece a visorarse. Parece que Talvi realmente va a protagonizar una recuperación electoral del Partido Colorado. Y eso limita mucho el espacio disponible, de un lado. Y del otro, la aparición de Cabildo Abierto. Porque en definitiva estamos hablando de un tipo de votante relativamente volcado a la derecha, desconforme con los liderazgos actuales de los partidos tradicionales. Entonces, están tratando de pescar en el mismo cardumen. A mí me parece que esos dos factores limitan más los problemas internos que ya se mencionaron, la pérdida de muchos de los cuadros intermedios que había logrado captar durante los años anteriores, hacen que se vean... Digamos, sus posibilidades están objetivamente muy limitadas. Va por una banca en el Senado, ese es el objetivo, pero me parece que se va a quedar con una banca en diputados a lo sumo. Sí, no dijimos nada del Partido Verde Animalista, que también tuvo 3.029 votos, y es otro sector más que surge hacia la derecha del espectro. Una votación bastante interesante. Uh, esta es otra discusión. A Salle tú lo ubicás a la derecha del espectro. El discurso que tiene es claramente anti-Frente Amplio, más que nada. Ah, bueno. Ya seguimos en la mesa de análisis político. Tenemos otros temas para conversar, para el examen de lo que dejó la elección interna. Tiene el discurso de la... No, no. 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 Gracias por ver el video.